Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de la Yanti de Viaje. Miren donde estamos. Hemos llegado finalmente al mar. Nos hacía mucha ilusión, estábamos con muchas ganas de llegar al mar. Así que finalmente lo logramos. Y bueno, estamos en este momento en las grutas. Vamos a recorrer las grutas, San Antonio Este, San Antonio Este. Todo por acá en la zona, así que les vamos a mostrar. Ya de a poquito nos vamos acercando a un evento natural que queremos conocer sí o sí en octubre. Así que súmense a esta aventura de Yanti de Viaje. Yanti de Viaje 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 Parece que hemos llegado. Nos dijeron que había todo como cuevas. Sí, es abuso. Mirá, está como todo se alimentado. Y hay como caracolitos, resto de... Yanti de Viaje Yanti de Viaje Yanti de Viaje y el mar está allá al fondo. Pero bueno, después sube la marea y claramente llega hasta acá. Todo rocoso. Yanti de Viaje 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 Está acertado. Mirá cómo se ve ahí la... La marca de hasta dónde ha llegado el agua. No sé si... En qué momento ha sido. Sí, y ahí se ven también los fósiles. Las otras fósilizadas. Todo eso que sobresale. Es un paredón de fósiles. Mirá ahí cómo se ve. Todo petrificado. Allá arriba también. Hay que pensar que todo esto se ha ido formando a través de años, años. Y se sigue tomando forma. Ahí se ve como ya se ha derrumbado. Se ve que esa parte que queda en cueva... Bueno. Se ve una parte que se derrumbó. Y chao. Impresionante. Ahí cómo ha caído todo. Está todo derrumbado. Y chao. Y chao. Ahí después de ese recorrido nos vinimos a hacer un picnic. Acá en la playita nos trajimos una ensaladita, unas galletitas. Y a disfrutar un poquito de esta tranquilidad. A disfrutar. No hay nadie. Hay una tranquilidad. Solo se escucha el ruido del mar. Un poquito de viento. Pero está increíble. Almorzamos y seguimos visitando otras playas. Hay un montón para ver si nos alcanza el día. Sufrimos la primer caída. Hemos comprado terreno. Por suerte en Médanos. Claro. Se nos metió ahí la rueda y se... Y bueno. Estamos bien. Sí. Podía pasar. Queríamos tener un terrenito en la playa. Ahí ya lo conseguimos. Y ahora seguimos. Vamos que nos quedan unos kilómetros para las otras costas. ¡Vamos! Tuvimos nuestra primer caída. Bastante bien igual, eh. En cinco años. Que teníamos moto. Suprimos la primera caída. Y por suerte fue arriba de unos médanos. Sí. Fue despacito. Estaba dentro de los planes. Poder quedarnos. Estaba re complicado. Así que bueno, nada. Por suerte. Estaría todo bien. Fue gracioso. Así que, mamá no te preocupes. Estamos bien. Bueno. Para quienes no saben. Antes de la hormiga existía la naranja mecánica. Que con ella empezamos a viajar. Y bueno. Eso nos motivó a hacer este viaje que estamos haciendo hoy en día. Sí. Podríamos contarle a la gente que cuando volvíamos de un viaje muy largo que hicimos al sur de vacaciones. Esto se empezó a gestar un poco ahí. De tantas horas de andar en la moto. Sí. En el equipo de camping. Anduvimos con el público equipado. Y volvimos a ese viaje y fue como... Queremos vivir así. Y bueno. Y ahí a los meses ya nos pusimos en búsqueda de la llantía. Acá estamos. Y esa es la historia. Y ahora, ¿no? Vinimos a... ¿Piedras rojas? ¿Piedras coloradas? Piedras coloradas. Estaba a cuatro kilómetros y medio de las grutas. No les mencionamos antes, pero... Donde estuvimos en el Pozo de las Ostras. Como lo buscamos. Estaba a doce kilómetros de la ciudad de las grutas. Así que hicimos unos kilómetros más acercándonos. Y pasamos a ver el lugar. Que realmente llegamos a la ciudad. Sí. Hay un montón de piedras. Jajaja. No. 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 nos gusta siempre investigar, ver qué hay en los lugares, qué pasa o por qué sucede. Entonces tomamos la decisión en esta nueva etapa de este viaje que vamos a empezar a decirle yantidatos. Cada vez que tiremos ahí un datito o algo, un yantidato. Acá les va el primer yantidato. Nos llamó mucho la atención por qué tienen color rojizo las rocas, así que nos pusimos a investigar. Y primero, no solo que estas formaciones de hace 15 millones de años, sino que también su característica rojiza se la da el mineral feldespato que tiene en su composición. Para quienes no sabían, Piedras Coloradas se la considera una de las playas más lindas de las grutas, justamente porque como les mencionamos está alejada de la ciudad. Entonces hay más tranquilidad, no hay tanto ruido. No hay piedras tampoco, en otras partes de las playas tienen piedras. Esta parte es toda arenita y se nota, está súper preparada. Hay kioscos, bares, restaurantes. Hay poquitos, es como que hay dos o tres nomás. Así que bueno, eso hace que sea de las más lindas para venir y desconectar un poco. Y si vienen fuera de temporada, un lujo porque toda la playa es para no te podés meter, pero si querés venir a escuchar los ruidos y las olas. Bueno, recién se metió un chico. Sí, estaba un poco borracho igual, me parece, pero bueno. No sé, pero está hermoso este lugar, me encantó. Acá pasamos la noche, nos vinimos a buscarla a la Yanti, porque cada tanto se nubla un poquito y se pone re fresco y queremos ir a un lugar que está acá a unos 50 kilómetros. Bueno, no queremos que nos agarre la noche, así que guardamos la hormiguita y seguimos. Vamos, seguimos viaje. Ahora sí, nos estamos dirigiendo a San Antonio Este, que nos recomendaron a unos amigos viajeros que estuvieron por ahí. Así que ya agarramos la Yanti y no sabemos qué hay, no googleamos nada, así que vamos a sorprendernos. La idea ya de ir con la Yanti es que si nos gusta mucho ya nos quedamos a dormir ahí y mañana ya seguiré en un viaje más allá. Llegamos a San Antonio Este, acá a 50 kilómetros de Las Brutas. No saben lo que es este lugar. Ya bajamos la hormiga de nuevo porque nos da un poco de cosa encajarnos en el camino. Preferimos caernos pero no encajarnos. Claro, por allá hay una reserva de lobos marinos, así que vamos a ir a ver. Ojalá que haya. ¡Ay, qué lindo! Este lugar está buenísimo. Llegamos a Punta Villarino, que es donde están los lobos. Pero miren, está cerrada por gripe aviar. ¿Estará actualizado? ¿Será de ahora? No sabemos. Pero hay gente ahí que está pescando, gente con reposeras. Así que nos vamos a asomar ahí a la playita a ver si vemos algún lobito. Llegamos a la playita y empezamos a ver los primeros lobitos. Acá hay uno. No sabemos si está vivo ahí, nos vamos a acercar. Y allá hay otro, justo hay una guardapar que ahí se ve. Y hay otro, ahí acostadito. Que recién se movió. Así que nos vamos a acercar despacito. Hay uno nadando ahí, lo llegan a ver. No se aparece. Allá se ve, allá se ve. Vean los pajarracos. Ahí lo era podrido, porque hay un lobito muerto ahí. Recién estuvimos con la guardaparque que les mostrábamos hace un ratito. Y efectivamente lo de la gripe aviar es actual. De hecho se están muriendo los lobos marinos. Ese que vimos ahí ya falleció. Y el que vimos que se estaba moviendo. Ya lleva como cuatro días ahí que está dando vuelta en círculo. No está yendo al agua. Así que nada, creen que ya está contagiado también. Así que re triste. Esta situación viene como desde enero. Dijo más o menos que están empezando a ver que los lobos marinos se están enfermando. Hace un tiempito que ya los cerraron. Ya no se puede acceder por precaución. Pero bueno, lo que han visto es que por ahora solo se están contagiando los lobos marinos. Las otras aves o otras especies todavía no. Miren lo que es lleno de caracolitos. Me encanta. Acá un Santi tomando sol. Sí, porque no podemos volar dron porque es una reserva de pájaros. Nos contaba la chica que estaba acá que es un lugar de paso de las aves migratorias. Entonces no permiten volar dron lógicamente para no espantar a las aves. Así que hay que respetarlo. Y bueno, nos vamos a quedar con muchas ganas de las tomas que se pueden hacer de los lobos marinos que hay allá. Pero bueno, primero está la naturaleza y hay que respetarlo siempre. Estamos yendo a hacer un senderito hasta un mirador que hay ahí. Que nos autorizó la guía. Donde dice que hay unas vistas increíbles. Y es acá nomás a 15 minutitos caminando. Está súper marcado el caminito. Lo que sí es todo... Arena cansadora, eh. Sí, es como que te hundís. Pero, mira, te va explicando todo con los cartelitos. Las distintas flora. Así que está buenísimo. Bancamos mucho que suceda eso. Viene de Sudáfrica. No saben, está lleno. Mirá, dice que es una de las principales amenazas para las especies de plantas nativas. Usos se desconoce. Básicamente siempre el hombre metiendo la pata. Bueno, aparte está lleno. Miren este montecito. Es re bonito. Tiene unos árboles peticitos. No me imaginaba que había esto en los meanos. Tampoco. Siempre suelen ser más como arbustos petizos, ¿no? Tipo arbolitos. De hecho está acá que es... Un pino. ¿Qué dices? Está reintroducido esto. ¿Pino? Sí. Con razón, era raro que haya un pino. No estábamos tan locos que fuese raro encontrar esto acá. No llegamos aún, pero la vista ya empieza a ser espectacular. Ya entramos en calor, estamos quitados. Llegamos y nos sorprendimos con no sé qué bichos rascos serán. Perdón, amiguitos. Queremos entrar hasta ahí. Desde La Señal hay una vista increíble de la bahía. Hermosísimo el mirador. Estuvo buenísimo. Y ya es tarde, son las 6 y cuarto. Va tarde. Pero en un ratito ya empieza a oscurecer. Así que vamos a ir a comprar unos víveres. Agüita potable nos hace falta. Y vamos a buscar un lugar para dormir. Hoy sí queremos dormir en la playita. Porque, bueno, les comentamos para quienes andan en Motorhome. En las grutas no te permiten estacionar en ningún lado. En la playa. En la costanera, no. Así que, si andas en Motorhome, te recomendamos venir a San Antonio Este. Que acá sí te permiten. De hecho, hay como unos lugares donde podés descargar las aguas grises. Está como re preparado. Y no hay nada. O sea, podés dormir en el medio de la nada, al lado del mar. Así que estoy muy emocionada por ir a buscar ese rinconcito. Despertarnos mañana, correr la ventana, correr la cortina y estar al lado del mar. Miren en qué lugar privilegiado vamos a pasar la noche. Es increíble. Estoy increíblemente al aviso. Allá está el atardecer. Y el amanecer debería ser por allá. Así que capaz nos levantemos a verlo. No sé qué opinás. Puede ser. Puede ser. Si después de esto ven tomas de amanecer es porque lo hicimos. Si no la ven, ya saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esta Golden Hour les decimos que hasta acá el video del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Hemos recorrido las grutas. Hemos recorrido San Antonio Este. Nos encanta. Claro. Hay dos. Por las dudas tengan cuidado. O este y este. El más lindo es este. No sabemos. No conocimos el Oeste. Pero este está increíble. Y súper apto para motorhome. Si quieren venir. Casa rodante. Carpa. Todo lo que se les ocurra. Dando vuelta pueden venir acá. Y van a tener el privilegio de dormir así. Al lado del mar. Y otra cosa es que este video termina acá. Porque el próximo es uno de los videos que más ilusión nos hacía. De hecho bajamos del norte para llegar a este evento natural. Ya se imaginan cuál. Sí, seguro que sí. Dejen un comentario si se imaginan cuál es el próximo video que sale en la Shanti de viaje. Gracias por acompañarnos en una aventura más. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.